Hola a todos y bienvenidos al canal de GL Gaming en español, hemos llegado de nuevo al fin de semana y eso significa que estaremos haciendo un nuevo vídeo experimentando con el editor interno del Football Manager y los que lleváis ya algunas semanas viendo los experimentos que estamos haciendo sabréis que hemos hecho con varias ligas europeas la prueba de intentar conquistar el título de liga convirtiendo a algunos de los equipos de las categorías inferiores en clubes millonarios o mejor dicho multimillonarios pues hoy vamos a combinar un poco todas esas pruebas para esta vez intentar conquistar la liga de campeones algo parecido a lo que hicimos ya hace un par de meses con las ligas sudamericanas donde después las agrupamos a todas y terminamos dominando la copa libertadores en esta ocasión será bastante más difícil sobre todo para mi ordenador dado que no tengo un pepinazo de última generación pero para realizar esta prueba hemos cargado 10 países 9 de ellos los podemos ver en la pantalla ahora pero dado que solo hay espacio para 9 pues uno no aparece en esta pantalla pero son 10 países los que tenemos cargados con todas sus ligas hasta la más inferior que nos permite el juego del Football Manager sin tener ninguna modificación instalada y en total serán 25 los equipos que seleccionemos para realizar esta prueba y esos equipos serán exactamente los mismos que hemos usado para la prueba de cada uno de los países que hemos realizado hasta ahora por lo tanto algunos de vosotros ya sabréis qué equipos son sobre todo si habéis visto los vídeos que hemos hecho anteriormente con esas respectivas ligas pero para los que no lo habéis visto pues vamos a ir viendo cuáles son esos equipos en el primer recuadro nos aparece la premier así que vamos a seleccionarla bajaremos hasta la categoría más inferior del país que nos permite que son la banarama nacional league norte y también la sur y escogemos un equipo de cada una de ellas en la sección norte fue el Braclitown y usaré el Braclitown para enseñaros cómo voy a hacer para convertir a este equipo en un club multimillonario a través del editor interno del Football Manager aquí vemos en la pantalla de economía si es un equipo semiprofesional lo convertimos en profesional después le ingresamos lo máximo que nos permite como saldo bancario al igual que también le establecemos la misma cantidad que es la máxima que nos permite como presupuesto para fichajes finalmente le asignamos un inversor millonario definitivo y este es un proceso que voy a estar realizando cada cinco años que vayamos avanzando a cada uno de los equipos que tenemos seleccionado para realizar esta prueba el resto de los equipos simplemente os voy a enseñar cuáles son porque si os muestro todo el proceso de nuevo tardaríamos demasiado en la sección sur de la banarama nacional league el equipo que seleccionamos es el Slough Town así que éste serán los dos equipos que tenemos de Inglaterra para intentar dominar la liga de campeones el siguiente país que tenemos es España y en la segunda división federación tenemos cinco grupos por lo tanto seleccionamos un equipo de cada grupo en el primero el equipo seleccionado es el Bergantiños en el segundo grupo el equipo seleccionado es el Callón el siguiente equipo que tendremos que será en el grupo 3 que seleccionaremos a continuación es el Terrassa después si pasamos al grupo 4 de la segunda división federación el equipo que tendremos seleccionado en esta liga será el Vélez Club de Fútbol y finalmente en el quinto grupo de la segunda división federación española que ahora en un momento lo veremos cuando abramos el grupo 5 será el Toledo y estos son los cinco equipos que hemos seleccionado del fútbol español para intentar dominar la liga de campeones una cosa que se me olvidó decir al principio del vídeo es que para conseguir esa dominación no es necesario que la domine un solo equipo sino necesitamos un avance de cinco años donde la liga de campeones sea completamente dominada en esos cinco años por cualquiera de nuestros equipos que hemos seleccionado sin que tenga que ser siempre el mismo en el fútbol francés el primer equipo que seleccionamos es el Saint-Privé que sé que el nombre es bastante más largo pero para cortarlo y también para evitar fallos en la pronunciación le llamaremos Saint-Privé en el grupo B de la Nacional 2 francesa el equipo que seleccionamos es este de aquí que le llamaremos Sporting Club porque no sé pronunciar ese último nombre así que a partir de ahora nos referiremos a él como Sporting Club para que sea más fácil y nos quedan otros dos equipos que seleccionar en Francia en el grupo C de la Nacional 2 el equipo que seleccionaremos será el Marenani Gignac que seguramente que acabo de masacrar esa pronunciación así que a partir de ahora le llamaremos Marignane Asecas y este será el tercer equipo que seleccionamos de Francia y el cuarto y último será el Stade Montois del grupo D de la Nacional 2 francesa si tenéis curiosidad de cuál es el criterio que hemos seguido para seleccionar estos equipos entonces os recomiendo que vayáis a ver el vídeo de cada país porque ahí explico cuál es el criterio que usé para cada uno de los equipos en la Serie C italiana del grupo A seleccionamos al Gianna Herminio y aquí en Italia tenemos tres grupos así que tendremos tres equipos pasando al grupo B de la Serie C el equipo seleccionado es el Grosetto 1912 y por último en el grupo C de la Serie C el equipo seleccionado es el Città di Campobasso por lo tanto son tres equipos de Italia que utilizaremos para este experimento no en todos los países tenemos más de un equipo ya que en algunos países como por ejemplo en Alemania la categoría más inferior que nos permite seleccionar el juego solo tiene una liga no está dividida en grupos como en otros países como España o Italia o en Francia también y en este caso el equipo que seleccionamos es el Mannheim que será el equipo alemán seleccionado para intentar conseguir ese periodo de dominio en la Liga de Campeones en las ligas holandesas al igual que la alemana solo tenemos un grupo en la categoría más inferior que nos permite y en esta división el equipo seleccionado es el MVV Maastricht por lo tanto este será el equipo holandés que utilizaremos para este experimento en las ligas escocesas también solo tenemos un grupo en la Cinsley 2 y el equipo seleccionado será el Stirling Albion por lo tanto al igual que Alemania y Holanda Escocia solo tendrá un representante y lo mismo pasa también en la Liga Belga donde el equipo seleccionado de la primera división nacional belga que es la última que nos permite seleccionar el juego será el Tienen Hageland y ya nos quedan tan solo dos países por seleccionar los equipos el primero de los dos será Ucrania donde el equipo seleccionado de la primera liga ucraniana que realmente es la segunda porque la primera es la división de honor es el Bolin Lutz y ya solo nos queda un país por seleccionar que curiosamente es el país que más participadores va a tener y eso es Portugal que tendrá seis equipos ahora los vamos a comprobar como podemos ver en esta pantalla en esta tenemos varios grupos del campeonato portugués y vamos a seleccionar un equipo de cada grupo en el grupo A el equipo seleccionado será el Camaralobos después en el grupo B el equipo seleccionado es el Macedo Cavaleiros si pasamos al grupo C el equipo que seleccionaremos será el Gouveia y nos quedan tres más por seleccionar por lo tanto en el grupo D el equipo que seleccionaremos será el Peniche tengamos en cuenta que a este nivel todos los equipos son semiprofesionales así que lo primero que tendremos que hacer es convertirlos en equipos profesionales quedan dos equipos por seleccionar en el grupo E tendremos al Sporting Ideal que es el penúltimo equipo que me queda por mostraros y finalmente en el grupo F del Campeonato Nacional Portugués tendremos al FC Barreirense que será el sexto candidato y ya el último de los 25 a lo largo de todas las ligas y de la manera que vamos a concluir este experimento es que iremos avanzando en tramos de cinco años por lo menos al principio obviamente no os voy a mostrar cada avance porque vamos a tardar bastante en llegar a las primeras divisiones de cada uno de los países pero de la manera que estoy haciendo la partida es que me voy de vacaciones durante cinco años al cabo de esos cinco años le vuelvo a ingresar las mismas cantidades de dinero a todos los equipos para que de ese modo estén en igualdad de condiciones y ese proceso lo iré repitiendo hasta que consiga que en uno de esos avances de cinco años entre los equipos que tenemos seleccionados consigamos ganar la Liga de Campeones en cada uno de esos cinco años así que no vale que ganemos los últimos dos años de un periodo y los primeros tres de otro aunque sean cinco consecutivos sino que tienen que ser los cinco completos de ese tiempo que hemos avanzado aquí os estoy mostrando todas las ligas que tenemos seleccionadas son diez países en total y como habéis visto en la mayoría de los casos las categorías inferiores tienen varios grupos como puede ser Portugal, Francia, España, Italia o también el Reino Unido por lo tanto esto implica un avaso de datos enorme y veremos a ver el tiempo que tarda mi ordenador en procesar todo esto teniendo en cuenta que no tengo precisamente un pepino de ordenador sino que más bien es normalito pues con todo esto dicho ahora en un principio vamos a avanzar treinta años al futuro hasta el dos mil cincuenta y uno y esperemos ya que a estas alturas tengamos ya a la mayoría de los equipos por no decir a todos en la primera división de sus respectivos países y además en países donde solo tenemos dos categorías pues espero que incluso estemos ya ganando algún que otro título y aquí nos encontramos ahora en el dos mil cincuenta y uno y ya podemos ver algunos de los equipos en las primeras divisiones como el Brackley en la Premier el Campobasso también está en la Serie A italiana al igual que el Gianna Erminio y el Grosetto por lo tanto algo ya hemos avanzado y más varía también ya que han pasado treinta años desde que iniciamos la partida pues vamos a empezar por la Premier y al que no veo dentro de la Premier es el Slao así que me imagino que seguirá en la Championship hasta ahora no tenemos ningún título de liga ese sigue siendo ganado por los habituales de siempre así que vamos a ver el historial del equipo y vemos que lleva varias temporadas siendo una especie de equipo yo-yo entre la Championship y la Premier incluso consiguiendo el ascenso en esta última temporada el Slao lo encontramos en la Skybet Championship donde vemos que el Brackley ha conseguido dos títulos últimamente y en el caso del Slao también llegó a la Premier pero solo duró un año antes de volver de nuevo a la Championship y en esta última temporada no consiguió el ascenso vamos a mirar en la Serie A sabemos que tenemos a los tres equipos en la liga y no solo eso sino que ya incluso tenemos algo de dominio en la Serie A el Gianna Erminio ha ganado cuatro de los últimos cinco títulos de liga por lo tanto esa es una muy buena noticia lo han hecho antes de lo que me esperaba de que lo hicieran así que vamos a comprobar como lo han estado haciendo los demás equipos aquí vemos el Zita di Campo Basso y tampoco le está yendo nada mal incluso en las últimas temporadas consiguiendo clasificación europea y tiene también una Supercopa de Italia pues vamos a mirar los otros equipos que tenemos en la liga italiana el siguiente será el Gianna Erminio que ya sabemos que ha ganado cuatro títulos de liga junto con además también tres Copas de Italia y dos Supercopas así que de momento claramente es el equipo que mejor lo está haciendo de los que hemos visto hasta ahora al conseguir estos cuatro títulos en los últimos cinco años finalmente en la liga italiana tenemos al Groseto que aunque tampoco lo está haciendo nada mal no está tan bien como los otros dos equipos que tenemos en su división ya que más bien parece que está ocupando los puestos de la mitad de la tabla pues vamos a pasar entonces al siguiente país que tenemos que es Francia y aquí también tenemos a los cuatro equipos ya y uno de ellos ha conseguido ganar un título de liga ese siendo el Marinane así que vamos a abrir su perfil a ver si consiguió algo más consiguió una Europa Conference Liga así que hasta ahora es el primer equipo que hemos encontrado que ha ganado algún título continental aunque ese título no fuese la liga de campeones aquí vemos los otros tres equipos también el Sporting Club que parecía que lo estaba haciendo bien pero en esta última temporada pegó un bajón tremendo que incluso casi terminó descendiendo de la Ligun anterior a esto parecía que se estaba clasificando en las últimas temporadas para las competiciones continentales aunque como podemos ver en esta última temporada no le fue nada bien y casi terminó descendiendo otro equipo que ya tenemos en la Ligun también es el Champry-B que parece más bien un equipo de la mitad de la tabla por lo tanto se podría decir que progresa adecuadamente aquí vemos que se pegó bastantes años en la Lig 2 antes de llegar a establecerse como un equipo de la mitad de la tabla de la Lig 1 y en el caso del Stadmont Toys lleva ya bastantes años en la Lig 1 no consiguió ganar ningún título eso sí lleva ya bastantes temporadas clasificándose para el fútbol europeo pues vamos a pasar entonces al siguiente país de los que tenemos seleccionados este es el de Alemania y podemos ver que tenemos al Mannheim en la Bundesliga aunque sigue completamente dominada por el Bayern de Múnich vamos a abrir su perfil y ya tenemos algunas competiciones continentales a pesar de no ganar la Liga tenemos una Conference League en el 38 una Europa League en el 42 y no lo había visto antes pero tenemos dos ligas de campeones esa siendo en el 45 y en el 47 lo cual me sorprende bastante así que ya hemos ganado dos títulos de Liga de Campeones bastante antes de lo esperado y además sin ganar ningún título de Liga así que a pesar de no tener ningún título de Liga el Mannheim es sin duda el equipo que más éxito ha tenido por lo menos a nivel continental al ganar una Europa League una Conference League y dos títulos de la Liga de Campeones pasando a la primera división española tenemos ya el Toledo que ha quedado segundo en esta temporada ya que como hemos podido ver no ha sido aún el final de temporada en España y tras ser un equipo yo-yo entre la primera y la segunda división ahora ya se ha establecido como un equipo de la primera división española y el único otro equipo que veo de los nuestros por aquí es el Vélez que como podemos ver lleva tan solo una temporada en la primera división por lo tanto no tiene ningún título continental tampoco lo tenía el Toledo así que ahora vamos a pasar a la segunda división porque ahora no veo ninguno de los otros equipos aquí así que me imagino que estarán aún en la segunda división española vamos a mirar la clasificación y el Callón acaba de ascender así que la temporada que viene estará en la primera división española ya lo ha estado en el pasado como podemos ver aquí pero solo duró una temporada en la categoría reina del fútbol español y después de eso incluso casi descendió a la primera división federación de España el Terrassa lo encontramos por la mitad de la clasificación y tras estar tres temporadas en primera como podemos ver llegó incluso a descender desde la segunda división española afortunadamente volvió a ascender incluso casi consiguiendo un doble ascenso consecutivo pero desafortunadamente no pudo conseguirlo el Bergantinos por otra parte parece ser que no ha sido capaz de llegar a la primera división española sino que incluso hasta se podría decir que casi llegó a descender en la temporada 39-40 de la primera división federación española de vuelta a la categoría donde empezó la partida pero afortunadamente pudo ascender de nuevo a la segunda división eso sí más adelante sufriendo otro descenso junto con otro ascenso de vuelta a la segunda división por lo tanto de los cinco equipos españoles hasta ahora por lo menos el Bergantinos parece ser que es el que más está sufriendo en la liga belga vemos que el Tienen está empezando a dominar el título de liga así que vamos a abrir su perfil a ver si vemos algún título europeo y no vemos ninguno desafortunadamente no han sido capaces de ganar ningún título europeo ni en la Conference League ni en la Europa League y mucho menos en la Liga de Campeones en el campeonato holandés también tenemos bastante dominio por parte del MVV que consiguió destronar al Ajax de Amsterdam sin embargo una vez más competiciones europeas no vemos ninguno aquí vemos la escalada que tuvo hasta la primera posición y lleva ya más de 10 años que si no queda de primero queda de segundo ahora solo falta que gane algún título europeo y a poder ser para este experimento que sea Ligas de Campeones en la Liga Escocesa ya tenemos también al Sterling que está ganando algunas ligas no está dominando como lo está haciendo el MVV en Holanda pero sí tienen algunas ligas la verdad cada vez más consiguieron destronar al Celtic de Glasgow e incluso en los últimos años el otro equipo que estuvo ganando ligas fue el Hamilton y no el Celtic por lo tanto por su posición de liga se está clasificando continuamente para Europa sin embargo no ha sido capaz hasta ahora de ganar ningún título ahora echaremos un vistazo a la Liga Portuguesa y vemos que nuestros equipos ya están dominando prácticamente toda la Liga Portuguesa desde la temporada 38-39 que la ganó por última vez el Benfica solo la han ganado nuestros equipos de hecho solo dos de ellos el primero siendo el Barreirense y después el Peniche afortunadamente ya tenemos a los seis equipos en la división de honor portuguesa aquí vemos el Cámara Lobos que está terminando bastante alto en la clasificación así que ya estará consiguiendo fútbol europeo sin embargo hasta ahora no ha conseguido ningún título de Liga ni tampoco ninguna competición continental ni tampoco la Copa en el caso del Barreirense ya sabemos que ha ganado varias ligas siete divisiones de honores también tiene tres Copas de Portugal y cuatro Copas de la Liga Portuguesa al igual que cinco Supercopas sin embargo a nivel continental hasta ahora por lo menos no ha ganado ningún título en el caso del Gouveia si ha conseguido ganar un título europeo tiene una Europa Conference League en el año 2044 también tiene un título de Copa al igual que también una Copa de la Liga sin embargo títulos de Liga no tienen ninguno hasta ahora en el caso del Macedo Cavaleiros tampoco tiene ningún título de Liga si tienen tres Copas y una Copa de la Liga Portuguesa quedó de segundo en un par de ocasiones sin embargo en Europa tampoco ha conseguido ningún título hasta ahora pero está bien ver que por lo menos de los que hemos visto hasta ahora de los equipos portugueses el Peniche incluido todos están clasificándose para competiciones continentales con total regularidad en el caso del Peniche tiene cinco divisiones de honores cuatro Copas de Portugal cinco Copas de la Liga Portuguesa y cuatro Supercopas sin embargo competiciones continentales hasta ahora no tiene ninguna y vemos el Sporting ideal que parece ser que tardó más tiempo en establecerse como un equipo de la división de honor sin embargo ahora que lo ha conseguido parece ser que también se está clasificando para las competiciones continentales incluso en la última temporada quedando como subcampeón de la división de honor portuguesa y finalmente nos queda echarle un vistazo a la Liga Ucraniana donde vemos que el bowling estuvo dominando las últimas temporadas y abriremos su perfil para ver cómo lo estuvo haciendo en Europa pero parece ser que no ha conseguido ningún título europeo tiene seis divisiones de honor ucranianas junto con cinco Copas de Ucrania y al igual que también cinco Supercopas pues este avance de 30 años ha ido bastante mejor de lo que esperaba me imaginaba que a lo mejor habría algún título de Liga pero lo que no me esperaba es que iba a haber tantos y mucho menos de que ya íbamos a tener algunos equipos ganando la Liga de Campeones así que avanzaremos diez años más a ver cómo va la cosa y aquí estamos en el 2061 y vamos a ver cómo lo han estado haciendo nuestros equipos sobre todo en las competiciones europeas empezamos por la Premier donde aún no vemos que han ganado ningún título por lo menos de Liga pero sí tenemos a los dos equipos ya en la Premier en el caso del Brackley vamos a mirar el historial y no parece que vaya bien la cosa tuvo alguna temporada buena donde quedó de décimo primero en la Premier pero por lo demás parece que sigue siendo un equipo yo-yo entre la Championship y la Premier de hecho justo en esta última temporada acaba de conseguir de nuevo el ascenso a la máxima categoría en el caso del Eslao tardó bastante más en llegar a la Premier pero parece ser que se ha establecido aunque eso sí como un equipo de la mitad baja de la clasificación pero por lo menos se está manteniendo en la máxima categoría del fútbol inglés en la Ligue 1 francesa ya vemos dominio absoluto en lo que al título de Liga se refiere ya que hemos conseguido destronar por completo al Paris Saint-Germain así que vamos a ver cómo lo han estado haciendo nuestros equipos en la Liga de Campeones y el Marinani de momento no tiene ninguna Liga de Campeones si tienen una Europa Conference League que ya habíamos visto en el último avance pero ahora también suma una Europa League que ganó en el año 2054 vemos que en los últimos 10 años prácticamente incluso algo más lo más bajo que quedó fue en la tercera posición el siguiente equipo que tenemos para mirar es el Sporting Club abriremos su apartado del historial y no tiene ningún título continental lo que sí que ha ganado la Liga Francesa en las últimas dos ocasiones después de ese casi descenso que vimos que tuvo en el último avance que hicimos hace 10 años después fue ascendiendo progresivamente hasta finalmente conseguir ganar el título de Liga en el caso del Saint-Privé no ha conseguido ganar el título de Liga en ninguna ocasión hasta ahora lo que sí se está clasificando para Europa con bastante regularidad lo cual siempre es algo bueno y en el caso del Stade Montoy ya podemos ver que sí tiene por lo menos dos títulos de Liga y tiene también una Liga de Campeones esta fue ganada en el 2058 lo cual es muy bueno también tienen dos Europa Leagues junto con dos títulos de Liga y al igual que los otros equipos que tenemos en Francia se está clasificando también con bastante regularidad para las competiciones europeas de hecho es el actual campeón de la Europa League ya que el último título que ganó en esa competición fue este mismo año en el 2061 en la primera división española ahora parece ser que el equipo que está dominando es el Valencia y en el caso de nuestros equipos vamos a echar un vistazo tenemos al Toledo que una vez más quedó de segundo y desde que lo vimos por última vez quitando una temporada quizás parece que el resto se está clasificando siempre entre los cuatro primeros por lo tanto en casos normales diría que se clasificaría siempre para la Liga de Campeones pero parece ser que ahora la Liga Española al bajar el nivel de la Liga solo se están clasificando los tres primeros para la Liga de Campeones y en el caso del Vélez ha quedado también de segundo en un par de ocasiones por lo tanto habrá jugado también la Liga de Campeones sin embargo como pudimos ver en la vitrina no consta ningún título europeo y no tenemos ningún equipo más en la primera división española así que una vez más los otros tres se encuentran en la segunda aunque el Callón acaba de ganar la Liga y el Bergantinos también consiguió el ascenso por lo tanto la temporada que viene ya tendremos cuatro de los cinco equipos españoles en la primera división solo faltaría que ascienda el Terraza para tener los cinco completos obviamente al estar todo el tiempo casi todo el tiempo mejor dicho en segunda el Callón no ha ganado ningún título continental al igual que el Bergantinos que solo pasó una temporada en la primera división española antes de volver a descender pero ahora volverá a pasar otra porque acaba de ascender sin embargo en el caso del Terraza vemos que sigue siendo un equipo de la mitad de la tabla en la segunda división española lo que sí que podemos decir que ya el único equipo que faltaba por estar en la primera división que era el Bergantinos ya estuvo en ella así que los cinco equipos en algún momento han estado en la primera división pero no han podido mantener la categoría en Alemania ya el Mannheim está empezando a ganar títulos de liga así que ha destronado al Bayern de Múnich como dominador total de la Bundesliga y veremos a ver cómo anda de títulos europeos abriendo su historial y siguen teniendo las mismas dos ligas de campeones que ya le habíamos visto junto con la Europa League que también tenía y también la Europa Conference League así que a diferencia de antes ahora ya tiene algunos títulos de la Bundesliga sin embargo en Europa en los últimos 10 años no ha ganado ningún trofeo pasamos ahora a la Serie A italiana y en lo que a títulos de liga se refiere en los últimos años vemos que estamos teniendo bastante dominio solo la Juventus consiguió ganar un par de títulos de los últimos que se ven ahí en la pantalla en el caso del Cittad y Campobasso tienen un título de liga junto con una Supercopa y en los últimos cinco años cuando no quedó de primero quedó siempre de segundo sin embargo títulos continentales no les vemos ninguno al que sí que les vemos títulos continentales es al Jan Arminio que consiguió una liga de campeones en el año 56 junto con una Europa League en el año 59 y esos mismos años consiguió también las dos Supercopas de Europa que tiene así que parece ser que Jan Arminio está empezando a ganar títulos europeos esperemos que esto siga así de cara al futuro en el caso del Groseto no es así se parece más bien a un equipo que se está estableciendo en la mitad alta de la clasificación ya que el único título que consiguió es la Copa de Italia pues ahora pasaremos a la liga belga y vemos que el Tienen sigue ganando títulos ya parece que se acabó el periodo de dominio que tenía dado que el Brujas y el Anderlecht han conseguido dos títulos cada uno para romper con ese periodo de dominio que tenía nuestro equipo sin embargo a nivel continental no vemos ningún título ni en la Europa Conference League ni en la Europa League ni tampoco en la liga de campeones pues pasaremos entonces al siguiente país que tenemos que es el de Escocia donde el Stirling está dominando la liga por completo ya en el último avance había ganado algunos títulos pero no la dominaba sin embargo vemos que en los últimos 10 años la ha dominado por completo sin embargo a nivel continental hasta ahora por lo menos no ha conseguido ganar ningún título el siguiente país al que miraremos será Holanda y vemos que el MVV tiene total dominio de la liga en los últimos años de hecho incluso con bastante margen sacándole 14 puntos de ventaja al Ajax de Ámsterdam y este gráfico que nos muestra los últimos 20 años aquí podemos ver que las únicas cuatro veces que no ganó el título quedó siempre de segundo clasificado a pesar de este dominio a nivel doméstico no vemos ningún título a nivel continental pasamos ahora a la división de honor portuguesa y vemos de nuevo que está completamente dominada por nuestros 6 equipos en el caso del Cámara Lobos aún no ha conseguido ganar ningún título de liga ni tampoco ningún título continental el Barreirense por otra parte sí tiene títulos de liga tiene 10 en total pero no tiene ningún título continental desafortunadamente el siguiente equipo que tenemos aquí es el Gobella que tampoco tiene ningún título de liga pero sí tiene una Europa Conference League que ya habíamos visto antes del último avance el siguiente equipo que miraremos en Portugal será el Macedo Cavaleiros y vemos que ha ganado bastantes títulos de liga en los últimos años pero a nivel continental no ha conseguido ningún título pues nos quedan dos equipos en Portugal el primero de ellos es el Peniche que ya vimos que sí que tiene algunos títulos de liga sin embargo una vez más a nivel continental no ha conseguido ningún título lo que sí se está clasificando continuamente para las competiciones europeas así que esperemos que en algún momento alguno de estos equipos consigan ganar algún título continental en el caso del Sporting Ideal quedó un par de veces de segundo como podemos ver ahí pero por norma general está quedando tercero o cuarto y tampoco tiene ningún título europeo por último nos queda mirar nuestro equipo ucraniano el Bolin que parece ser que ha cesado un poco en el dominio que tenía consiguiendo un título en Schaltar Donest y otro en Dnipro 1 sin embargo a pesar de este dominio que estuvo teniendo a nivel doméstico tampoco hasta ahora ha sido capaz de ganar ningún título continental y eso significa que vamos a tener que avanzar otros 10 años más y sé que el vídeo se está haciendo largo así que si después de este avance de 10 años no vemos ese periodo de dominio que estamos buscando lo dejaremos ahí por hoy y continuaríamos mañana sacando una segunda parte de este vídeo y aquí estamos en el 2071 y vamos a comprobar cómo lo han estado haciendo nuestros equipos si no conseguimos ya el dominio en la liga de campeones mañana volveremos con una segunda parte de este vídeo en la liga inglesa vemos que de momento aún no lo tenemos pero eso no implica que a nivel europeo no hayan ganado ningún título pero no es el caso por lo menos en el Brackley Town incluso terminó descendiendo en una de las temporadas en estos últimos 10 años antes de volver a ascender y ahora está por la mitad de la clasificación en el caso del Slao vamos a comprobarlo y parece ser que ocasionalmente se están clasificando para las competiciones europeas de hecho han ganado una Europa Conference League así que parece que se ha establecido como un equipo de la mitad alta de la clasificación en las ligas francesas a nivel doméstico seguimos teniendo el dominio absoluto desde la temporada 62-63 que fue la última temporada que ganó el PSG el título de liga y abrimos el perfil del Marinane y no tenemos ningún título de la liga de campeones hay dos de la Europa League el último de ellos viniendo en estos últimos 10 años el otro ya lo tenía de antes al igual que la Europa Conference League el siguiente equipo que tenemos en Francia es el Sporting Club y vamos a mirar en su palmarés a ver qué trofeos podemos encontrar tienen una liga de campeones que ganaron hace tan solo dos años y tienen también un mundialito de clubes que consiguieron en el 2061 también suman algunos títulos de liga más y también una supercopa de Europa pero por lo menos de los últimos 5 años ya tenemos un título de la liga de campeones vamos a ver si tenemos alguno más y por parte del Saint-Privé no lo tenemos lo que sí que tenemos es una Europa League en la temporada 2070 pues en Francia ya solo nos queda mirar el Stade Montoy a ver cómo lo estuvo haciendo y tenemos una liga de campeones pero ya la tenía de antes en el año 2058 junto con las dos Europa League que también tenía antes del último avance así que aparte de un par de títulos de liga no hay nada nuevo que reseñar en el caso del Stade Montoy ahora pasamos a la primera división española donde como podemos ver sigue dominando por completo el Valencia sin embargo ahora tenemos tres de nuestros equipos clasificándose para Europa el primero de ellos siendo el Vélez club de fútbol y en el caso del Barcelona y el Real Madrid tenemos al Barça de novenos y el Real Madrid de quintos pero vamos a ver cómo lo estuvo haciendo el Vélez no tenemos ningún título continental de momento ni tampoco ningún título de liga dado que se los está llevando todos en Valencia miraremos ahora el Bergantinos que por lo que podemos ver está buscando un nuevo entrenador no deben de estar muy contentos con el que tiene o mejor dicho con el que tenía porque obviamente si están buscando es porque no tienen entrenador y vemos que el Bergantino si ha conseguido ganar un título europeo además esta misma temporada donde terminó consiguiendo la Europa League vemos que desde que ascendió tuvo una mejora bastante notable y ahora lleva las últimas dos temporadas quedando de tercero pues vamos a pasar al siguiente equipo que tenemos en la primera división española que sería el Toledo a ver si consiguieron ganar algún título europeo y no lo han conseguido tienen alguna copa del rey junto con también alguna supercopa de España pero no tienen ningún título de liga ni tampoco ninguna competición continental y ya en la primera división no veo ninguno de los otros dos equipos por lo tanto estarán en la segunda donde el actual campeón es el Villarreal y vemos que anteriormente la ganó también equipos que por norma general no deberían estar en segunda división y esta temporada el Callón quedó de tercero y el Terraza quedó de séptimo sin conseguir ninguno de los dos el ascenso a la primera división española títulos europeos tampoco tienen por lo menos el Callón vamos a ver el Terraza y parece mucho menos probable de que consiga ganar ningún título europeo sobre todo porque parece que no da salido de la segunda división pues vamos a pasar ahora al siguiente país que tenemos que es el de Alemania el Mannheim sigue dominando esta vez aún con más contundencia ya que ha destronado por completo al Bayern de Múnich y tienen cinco ligas de campeones dos de ellas entre los últimos cinco años en el 68 y en el 71 así que hay posibilidades de que consigamos ese periodo de dominio que buscamos así que veremos cómo va desarrollándose con el resto de los equipos vemos que también ha ganado el mundialito de clubes junto con también la Europa League en el año 69 y los demás ya los tenía con anterioridad los demás títulos europeos me refiero vemos que además también está buscando un nuevo entrenador así que a pesar de todos los títulos no debían de estar demasiado contentos con el entrenador que tenían o bien que se haya retirado o incluso que él mismo haya decidido dejar el equipo por otro ahora vamos a mirar la serie italiana y parece ser que la Roma está intentando meterse entre medio de los títulos de liga que tenemos con nuestros equipos pero a los otros lo que nos importa son los títulos europeos y en el caso del cita de campo vaso no tiene ninguno de momento en ninguna de las tres competiciones veremos ahora el Jan Herminio que ya tenía algún título europeo de antes a ver si tiene alguno más vemos que con respecto a hace los 10 años ha sumado un título de la liga de campeones más pero fue en el 62 y los demás títulos ya los tenía antes de que hiciéramos el último avance nos queda por mirar el groseto a ver si consiguieron ellos algún título y no han conseguido ninguno de hecho para Europa solo se están clasificando en algunas temporadas sueltas ya que suele estar rondando entre la sexta y la novena plaza pues ahora nos trasladaremos a Bélgica a ver cómo lo está haciendo el Tienen y parece que volvió a recuperar el dominio de la primera división belga que le había arrebatado el Anderlecht pero vamos a ver cómo lo estuvo haciendo en las competiciones europeas y de momento no tiene ninguna así que parece ser que tendremos que buscar en otro lado si queremos buscar ese dominio a nivel europeo y donde iremos a mirar ahora será a Holanda para ver cómo lo estuvo haciendo el equipo que tenemos allí el MVV la liga la sigue dominando veremos cómo lo está haciendo en Europa y eso lo haremos a través de su palmarés y no tenemos nada en Europa tenemos 30 primeras divisiones holandesas pero ni un solo título a nivel continental en Escocia me temo que va a ser algo parecido también tenemos bastante dominio a nivel doméstico pero dado la reputación que tiene la liga de momento por lo menos no ha conseguido ningún título continental de los últimos 20 años que podemos ver aquí en la gráfica solo uno de los títulos de liga no lo ha ganado el Sterling ahora miraremos la división de Hornor portuguesa donde tenemos a seis equipos entre ellos están dominando por completo la liga no hubo ningún equipo en los últimos 20 años que hayan ganado un título que no fuese de los nuestros incluso algunos de los nuestros no lo están consiguiendo como por ejemplo el Cámara Lobos que lo único que ha conseguido es una copa de Portugal y por lo que podemos ver aquí la posición más alta en la que han quedado es de cuartos el siguiente equipo que miraremos será el el fútbol club barreirense que sí que ha ganado ya más de algún título de la división de honor portuguesa 17 en total por lo que podemos ver aquí pero ningún título continental desafortunadamente y en los 20 años que salen aquí en la gráfica el puesto más bajo que ha tenido ha sido dos terceros puestos todos los demás años o quedó de primero o quedó de segundo pues ahora el siguiente equipo que tenemos en Portugal que vamos a mirar será el Gobella a ver qué tal lo ha estado haciendo y sobre todo si tiene algún título continental tiene una Europa Conference League que ya tenía desde el año 44 sin embargo no tiene ningún otro título continental y tampoco tiene ninguna liga doméstica pues ahora miraremos el Macedo Cavaleiros que como podemos ver es el campeón actual de la división de honor portuguesa tiene 7 títulos de liga en total pero no tiene ningún título continental tampoco así que tendremos que seguir buscando el siguiente equipo que tenemos es el Peniche y en el caso del Peniche ha tenido una bajada bastante progresiva en los últimos 10 años como podemos ver aquí desde su último título de liga por lo que podemos ver en la gráfica y tampoco tenemos ningún título continental pues ya solo nos queda un equipo en Portugal con posibilidades de darnos esos títulos pero parece ser que no va a ser el caso ya que el Sporting Ideal no ha conseguido ningún título continental tampoco ha conseguido ninguna liga doméstica simplemente consiguió alguna copa de Portugal y un par de copas de la liga portuguesa pues finalmente nos queda un último país por mirar aunque visto lo visto dudo mucho que tengamos el dominio europeo en este equipo el bowling de Ucrania que si está ganando últimamente la mayoría de los títulos de liga lleva ya 22 títulos de liga desde que empezamos la partida sin embargo como podemos ver ningún título continental y en los últimos 20 años quitando una temporada que quedó de cuarto el resto del tiempo siempre estuvo de primero o de segundo también están buscando un nuevo entrenador por lo que se puede ver pero ya llegados a este punto hemos comprobado que desafortunadamente aún no hemos sido capaces de dominar la liga de campeones de hecho aquí podemos ver los últimos ganadores y de los últimos 5 años tenemos 3 títulos 2 de ellos del Manheim alemán y uno del Sporting Club francés así que de esta manera vamos a acabar la primera parte de este vídeo mañana continuaremos con la segunda parte a ver si por fin ya conseguimos este periodo de dominio que buscamos en la liga de campeones antes de finalizar el vídeo me gustaría recordaros de nuevo que tengo un canal dedicado al Formula 1 Manager así que si pensáis que os podría gustar ese tipo de contenido podéis acceder a él a través del link que hay en la descripción de este vídeo y si no también a través de la pantalla principal de este mismo canal en el apartado de mis otros canales y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadlo me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Football Manager estoy publicando vídeos en este canal todos los días a las 8 de la tarde hora española entre semana los vídeos que publico son nuevos capítulos de una serie que estoy haciendo llamada del paro a la gloria y en los fines de semana los vídeos que estoy publicando son más como éste haciendo pruebas con el editor del Football Manager de hecho si sois nuevos al canal y no habéis visto ningún otro vídeo pues deberían estar apareciendo en pantalla dos listas de reproducción a la derecha tendréis la serie completa del paro a la gloria y en la izquierda tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos que hemos hecho hasta ahora haciendo uso del editor del Football Manager una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana para la conclusión de este mismo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!